Ya llega el fútbol y vos lo ves, por TVA o por internet, subí el volumen y ubícate bien. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Y dale, dale, pares TV, te sigo en todas partes por él. Y dale, 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 pares TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al fútbol. Bienvenidos a La Emoción, en este bellísimo sábado vamos a vivir el partido de ida de las semifinales del reducido de la primera C. El Estadio Municipal de Deportes ya se puso su traje de fiesta. Desde hace un largo rato, muchísima gente en este estadio para ver la presentación del Lujanero y Argentino de Quilmes. El tercero y el cuarto en el campeonato en lo que fue esta temporada 2017-2018, Argentino de Quilmes terminó con 72 puntos la etapa regular del torneo. Luján con 64, 8 menos. Y los dos, por supuesto, vienen de salir victoriosos en los cuartos de final, en lo que fue el partido único de arranque de este reducido por el segundo ascenso. Para encontrar al equipo que acompaña a Defensores Unidos a la primera B metropolitana. Argentino de Quilmes dirigido por el moncho Pedro Damián Monzón. Y este Lujanero que hace ilusionar a su gente, que colma el Estadio Municipal desde hace un rato, porque a partir de las 15.30 comienza a rodar la pelota. Los protagonistas se mueven en el rectángulo de juego. Aparecen los árbitros del cuarteto, lo hace la visita. Y aquí está Argentino, está el mate, está el elenco de la Barranca Quilmeña. Ya está Argentino de Quilmes. Los fuegos de artificio. Algunas bombas destruyendo en el exterior del estadio. Aparece Luján, Serpentinas al aire, encabezado por Federico Carneiro. Aquel jugador de la B metropolitana que volviera para disputar este tipo de finales. Ahora sí, ya están jugando el Lujanero y el mate. El club Luján y Argentino de Quilmes hizo Largo Montiel. La recuperó Maxi Piguin, Gonzalo Pérez, Carneiro. Se mueve Sánchez, se mueve el polaco, pide en mano, insiste Sánchez. La tiene de espalda en la media luna el polaco. Pelota para Delfort, está con Minervino el primero, salió Leguizamón. Ganó Zúcaro, no podía Chávez, despejaba Zúcaro. Correa la dejó corta, el Puri Veraborda, lo cortó Villavicencio. Va a ir el polaco Sánchez, la bajó el polaco, está Veraborda, esto vale. Sánchez lo grito. ¡Gol! 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 La Luján del polaco. ¡Cántalo, polaco, cantalo! Lujan 1 Argentino de Quilmes 0 Desde la primera fecha del campeonato Que no convertía al polaco Vuelve a gritar Para poner arriba al Lujanero Lujan 1 Argentino de Quilmes 0 Apareció Sánchez en 18 Y miren quien apareció Quien apareció Otra vez Braborda luchando No quedándose, ganando esa pelota El pase es perfecto Para el polaco que esta vez con mucha frealdad Con cabeza fría Con tranquilidad La puso arriba en el ángulo izquierdo De Leguizamón que nada pudo hacer Salió a apretar pero ya vencido El polaco con mucha potencia La puso arriba, un alcanzador para Leguizamón Y ya el polaco que saca la muspa Para ya marcar el 1 a 0 Segundo gol del polaco Sánchez En el campeonato lo marcaba recién Ale Desde la primera fecha ante la Ferrer Que no marcaban el empate 1 a 1 Y esta vez el goleador de Lujan La primera borda se vistió de asistidor Si va Lujan de arriba Está mucho mejor el equipo de Ruggero La mete el chino Es buena Está Monasterio No, 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 no No, no, no Era un enfrentazo de Zúcaro Que aparecía adelantado Atención, le va a dar Duarte O bien el derechazo Se animaba directamente al arco Duarte Duarte al área Chávez de espalda Aquí va jugando Acosta Pelota por bajo Atención, con mucha gente Llega Argentino Tapó el escano Chambi Franco Rodríguez Mira como se anima Franco la jugó por abajo Para el Puri Le costó dominar Va Franco Rodríguez En el área Ahora sí En marcha Se la sacó de encima La tiene Fabricio Acosta Va Acosta Acosta en cara Acosta por abajo Pelota para Chávez Chávez para Telas Atención Lescano Ante Duarte Lescano Se la quedó abajo Minervino Valdujanero Escapa Delfort La mete al área Está a ver a borda Falta en ataque Claramente Bueno, ahora Montiel Le tiró Y se va Montiel Roja Roja para Montiel Sí Vera Borda Lo agarró Una jugada De infracción Pero Montiel Le tiró un golpe Así es Roja para el número 4 José Montiel Se queda con 10 Ahora Argentino de Quilmes Aquí la vemos Caro En el arranque De la jugada Era falta de Vera Borda Claro, le agarraba Y después Montiel Le mete un cabezazo Y lo empuja A Vera Borda Sin pelota La tiene Cristofanelli Cristofanelli Le da el arco Lescano Y en dos tiempos Se la quedó el número 1 Se animó Se va a venir el centro Pelota al área Un desvío Este es Marcos Marcos la tira Largo otra vez Para buscar al polaco Entendió todo Marcos Se viene el polaco Se viene el polaco La mete al área Se la quedó Le Guizamón Tiene que ir Sánchez En la derecha Va a ver a borda Pelota para Gonzalo Pérez Qué buen pase Va el chino Al arco Rebote Corner Se va el partido Es la primera Semifinal El árbitro Mira al cielo Se terminó el partido En el municipal Luján celebra Luján 1 Argentino de Quilmes 0 a los 18 Del primer tiempo Gastón El polaco Sánchez Marcó la única diferencia Tengan un muy buen fin de semana El miércoles Un rato antes de las 2 de la tarde Ya vamos a estar viviendo Luján Y argentino de Quilmes Parte 2 Partido de vuelta Se define la semifinal Central Córdoba de Rosario Le ganó 2 a 1 A JJ Turquiza Agónicamente Le dio vuelta al partido Y también el miércoles Va a cerrar en su casa La llave Desde las 2 de la tarde Muchas gracias a todos Nos reencontramos El próximo miércoles ¡Gracias!